La joven estrella del fútbol que se consagró campeón del mundo en Rusia 2018 con la selección Si bien es sabido, el delantero del Real Madrid se convirtió en un ícono del fútbol para el parisino desde que era un niño, pero ahora tiene la oportunidad de lucir el mismo número que el astro merengue para la siguiente temporada. A través de sus cuentas oficiales, el PSG dio a conocer el nuevo dorsal que llevará el joven de 19 años con un video en el que se puede leer, el futuro es ahora junto a la Stag Almohadilla Kassi Etelian. El cambio se trataría de un reconocimiento que la institución parisina realizó para asegurar la continuidad en el equipo de la joven estrella que destacó durante la participación de la selección francesa en Rusia 2018. Más noticias en MSN Las 10 estrellas que explotaron en el Mundial Rusia 2018 Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 Este 2017 Medio tiempo De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 00448 Configuración desactivado HDHQS De las 10 estrellas que explotaron en el Mundial Rusia 2018 Las 10 estrellas que explotaron en el Mundial Rusia 2018 Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Medio tiempo 1 a 13 De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3 47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2 30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por Título internacional Sores Milo Medio tiempo 1 a 38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 10 Medio tiempo 1 a 47 Henry Martin Compara la América Con selección Medio tiempo 037 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y lo vaciona Medio tiempo 1 a 20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio tiempo 2 a 47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3 a 57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1 a 3 Siguiente Siguiente